La película que no quieren que veamos Esta película cuenta la historia de Tim Ballard, un ex agente de seguridad de los Estados Unidos dedicado a salvar los niños del tráfico seco Es una película producida por el mexicano Eduardo Verastegui y basada en hechos reales, donde Tim Ballard, luego de retirarse, hace un operativo como independiente en Colombia para rescatar a más de 100 niños explotados Se demoraron aproximadamente 5 años haciéndola otros 3 buscando distribuidora Golpearon muchísimas, muchísimas puertas y pues desafortunadamente nadie quería hacerla Pero lo que sí pasó es que se apalancaron en redes sociales de personalidades y millones de usuarios hablando de ella Y allí fue el momento en que estalló Después de su estreno, varios usuarios empezaron a denunciar que la estaban censurando Que la cadena de cines no la quería mostrar Y varios videos comenzaron a circular mostrando supuestos fallos Fue tanto el escándalo que el CEO se pronunció y negó todo El productor, que es Eduardo Verastegui, ya está denunciando amenazas de muerte en su contra Pero él dice que este es imparable, que va a seguir luchando por acabar por el tráfico de niños Al protagonista lo están acusando de promover teorías de conspiración En medio de la controversia se suma a Trump Que la va a proyectar en su campo de golf, aunque varios medios han lanzado fuertes críticas La película es un éxito rotundo Ya supera los 50 millones de dólares en ventas Y es una de las más taquilleras de este año en este país Se estrenará en Colombia este 31 de agosto Espero sus comentarios y espero que más personas vean este video Y por supuesto, apoyen esta buena película Chao, chao, soy Jay Reyes